hola no vamos a ver en este vídeo cómo utilizar actuator en en combinación con grafana compromete us y con micrometer para monitorizar el estado de nuestra aplicación de una manera muy rápida y sencilla este no es un vídeo que va a entrar en profundidad sobre las distintas funcionalidades que tienen tanto prometeus como grafana porque son dos aplicaciones gigantescas con un montón de configuraciones pero sí que vamos a ver cómo hacer la conexión de todas estas aplicaciones y todos estos servicios por así decirlo con nuestra con nuestros microservicios con nuestra aplicación para monitorizar de una manera muy sencilla pues tanto el tráfico de nuestra aplicación la base de datos distintas métricas sobre el uso de la aplicación esto nos va a permitir a futuro tomar decisiones sobre qué partes de nuestra aplicación necesitan escalarse o qué partes no en función del tráfico que tengan donde puede haber cuellos de botella donde puede haber ciertos errores además con actuator podemos como os digo pues hacer también ciertas acciones sobre nuestra aplicación como por ejemplo consultar el estado de nuestra base de datos incluso realizar ciertas acciones sobre nuestra base de datos y no vamos a tener que implementar nada simplemente vamos a tener que añadir una dependencia como casi todo en sprint o en sprint boot para implementar actuator lo primero que tenemos que hacer es añadir la dependencia esta dependencia si la añadimos al ponte a ver dónde la tengo bien aquí podemos añadir esta dependencia al ponte y para este vídeo en concreto lo que vamos a hacer también es desactivar lo que es la seguridad voy a comentar esto para que veáis como os decía para este vídeo vamos a comentar el la seguridad de la aplicación para que nos facilite las cosas si vosotros tenéis seguridad a implementar en vuestra aplicación y aún así queréis acceso a los endpoints de actuator lo podéis hacer la podéis desactivar simplemente excluyendo los endpoints que comiencen por barra actuator dentro del filtro de seguridad porque todos los endpoints de actuator van a empezar por actuator nos va a dar una lista de todos los endpoints que tiene disponibles y actuator barra el endpoint en concreto nos va a dar información concreta sobre esa característica de la aplicación vale entonces en nuestro caso para el vídeo comentamos la seguridad para una aplicación de producción simplemente añadís el endpoint actuar al filtro de seguridad para que lo excluya de la seguridad de la aplicación eso es una de las cosas que podéis hacer pero sin embargo también en tanto en prometeos como en grafana os podéis conectar pasando unas credenciales de autenticación así que si sólo lo vais a usar a través de prometeos y grafana tampoco es necesario que lo excluyais vale bien una vez añadida la una vez comentada la seguridad y añadida la dependencia de actuator voy a para reimportar el proyecto para que se importen todas las librerías y hay una cosa más que tenemos que hacer y es añadir esta propiedad a la application punto properties management endpoints where exposure include all aquí podemos indicarle que en points de actuator queremos que estén disponibles para la aplicación vale si os dais cuenta hay una serie de en points por ejemplo audit event beans conditions config crops en en nos da las variables de entorno cada uno tiene una función en prometeos sólo vienen algunos activados por defecto como el health y la verdad no sé no sé cuál más el health y el info creo que son los que vienen activados por defecto entonces para tener acceso a todos estos también vamos a tener que incluir esta propiedad y decirle que no lo muestre todos una vez que nos ha mostrado todos si fuéramos al localhost 8080 actuator health no creo que la aplicación esta la tengo levantada en el 8081 sería el 8081 vamos al actuator y vemos que la aplicación está corriendo y como os decía si vamos al endpoint actuator sin más vamos a ver todos los endpoints que tiene actuator el bins pues nos va a dar todos los bins que tiene nuestra aplicación el end que hemos visto mira el info no hay info en el info lo tenemos que lo podemos configurar nosotros para dar la información que queramos sobre la aplicación el end nos dice las variables de entorno que tenemos en nuestra aplicación vale y así con todos los endpoints que tiene en cada uno de los endpoints nosotros los podemos sobreescribir bueno no sé si todos pero la gran mayoría por ejemplo para sobreescribir el health y que dé más información aparte del status a podemos hacerlo de esta manera creamos un componente que se llame health check por ejemplo pero que implemente el health indicator una vez que implementa el health indicator nos va a obligar a sobreescribir el método health y aquí en el método health podemos responder con el mensaje que nosotros queramos y además podemos utilizar pues este por ejemplo este método hecho así de esta manera un método en el que nosotros decidamos en función de una serie de parámetros cuál es el estado de nuestra aplicación y después devolver el estado de nuestra aplicación en cuanto a las métricas las métricas siguen el formato de micrometer por eso en combinación de la combinación de micrometer con prometheus nos va a permitir generar métricas útiles que prometheus pueda leer y después podremos visualizar esas métricas de una manera sencilla o bien en prometheus o bien en grafana que grafana es más bonito aún si conectamos grafana con prometheus también podemos crear endpoints propios dentro de actuator la manera de eso es declararlo como un endpoint y un componente y le ponemos el nombre que nosotros queramos vale y este componente pues simplemente va a tener una serie de features tenemos que anotarlas con operaciones de tipo lectura escritura o borrado y aquí dentro podemos ejecutar nosotros el código que queramos vale entonces aquí por ejemplo podemos escribirnos si nosotros queremos tener acceso desde fuera a actualizar una tabla de la base de datos o hacer ciertas acciones sobre la base de datos pues podríamos escoger aquí la lógica y crearnos un endpoint de tipo db o lo que sea con una serie de endpoints a su vez o de atributos que nos permitan ejecutar cierta lógica por ejemplo sobre nuestra base de datos también podemos extender como decía antes cualquier endpoint existente vale en cuanto a la activación o la desactivación de los endpoints que os decía antes si veis nosotros hemos incluido todos los endpoints pero también se pueden excluir endpoints entonces por ejemplo si queremos excluir solo el endpoint session sessions por ejemplo podemos incluir todos los endpoints y a continuación excluir ese endpoint session en concreto también podemos incluir separados por coma una serie de endpoints que queremos que estén disponibles si no queremos incluirlos todos a la vez que tenemos todos estos endpoints disponibles pero realmente lo que necesitaríamos sería una aplicación o sea un lugar un dashboard donde ver la información de estos endpoints en el tiempo es decir lo que vamos a necesitar es una aplicación que esté constantemente llamando a estos endpoints y acumulando esa información almacenando esa información en una base de datos y luego mostrándonos visualmente cuál es esa información a lo largo del tiempo por ejemplo el uso de la máquina virtual de java hay aquí hay en points que nos dan información sobre el uso de la máquina virtual java pero si nosotros le damos al endpoint solo nos va a dar información sobre ese uso en concreto en un determinado punto en concreto en el momento en el que hemos pulsado ese enlace entonces lo ideal sería eso una aplicación que estuviese llamando a este endpoint constantemente por ejemplo cada 5 segundos pin, pin, pin va cogiendo esa información la va almacenando en base de datos y luego te la muestra en una gráfica por ejemplo donde tú puedas de una manera más amigable analizar esa información y sacar conclusiones en base a esos análisis entonces lo primero que vamos a tener que hacer es añadir micrometer la manera de añadir micrometer si habéis visto es con la dependencia que tenía antes y que comentaron micrometer tiene una integración con prometheus y lo que va a hacer esto es que va a generar recordar siempre importar el proyecto que se importen todas las dependencias si no no va a funcionar micrometer lo que va a hacer es micrometer es dentro de actuator va a generar un nuevo endpoint que se va a llamar prometheus y que va a servir todos los datos de actuator en un formato que prometheus sea capaz de entender entonces si ahora levantamos esto levantamos la aplicación vamos al endpoint de actuator si ahora si ahora sale entonces no se puede vamos aquí abajo vemos que hay un nuevo endpoint que se llama prometheus vale y este endpoint nos genera toda la información importante de nuestra aplicación pero nos la genera en un formato que prometheus es capaz de entender vale ahora lo único que necesitamos es una aplicación de prometheus corriendo que apunte a este endpoint y decirle a esa aplicación de prometheus que lea de este endpoint los datos cada cierto intervalo de tiempo el intervalo de tiempo que nosotros queramos por ejemplo 5 segundos vale entonces prometheus va a ir cogiendo esa información la va a ir acumulando va a ir haciendo llamadas cada 5 segundos a este endpoint y va a ir cogiendo esa información y acumulándola en la base de datos y luego se va a poder visualizar vamos a poder visualizarlo mediante gráficas o mediante informes vale tanto prometheus como grafana nosotros lo vamos a usar a través de docker ya vimos docker en uno de los vídeos creo que fue para active en que vimos como se instalaba y eso así que no lo vamos a ver voy a volver a ver otra vez simplemente vamos a ver las secuencias de comandos que tenemos que ejecutar que son muy sencillos si queréis más información sobre docker pues ya os dije ya os dije dónde estaba la página web y ahí tenéis más información si queréis profundizar en el tema vale entonces lo que nosotros vamos a necesitar es en primer lugar voy a pararlo porque creo que tengo algún contenedor corriendo con docker ps se ven los contenedores y ahora voy a detener los dos contenedores que tengo corriendo para que veáis el proceso completo uno si veis uno es de grafana y el otro de prometheus eso es lo que vamos a tener al final de este vídeo vale ya ahora vemos que no hay ningún contenedor corriendo porque si no podrían chocar por puertos y ese tipo de cosas vale entonces ahora lo que vamos a hacer es en primer lugar necesitamos crear un archivo de configuración para prometeos que yo ya lo he creado en ese archivo de configuración le vamos a indicar a prometeos desde dónde tiene que leer los datos y que en point es al que al que tiene que ir entonces como estamos en local corriendo en local estoy corriendo mi aplicación en local si veis pues lo primero que tenemos que hacer es un idconfig por ejemplo para averiguar nuestra ip mi ip en este caso es 192.168.1.132 vale y ahora vamos a crear un archivo que yo ya lo tengo creado que se llame prometheus.yamele lo podéis crear con el editor que queráis y en ese archivo vamos a poner la siguiente información el scrape interval es el global de cada cuánto queremos que lea los distintos scrapes que le vamos a poner aquí vamos un scrape es simplemente se dedica a leer del endpoint que nosotros le digamos cada tanto tiempo y en la url que nosotros le digamos y le damos un nombre de trabajo vale entonces en este caso por ejemplo aquí vamos a coger el scrape conflict que le hemos llamado vamos a decirle que lea del endpoint de prometheus entonces aquí estamos sobre escribiendo el scrape interval y le estamos diciendo que lea cada 5 segundos si luego creáramos aquí otro scrape o aquí no agregáramos esta propiedad de scrape interval pues tendría un scrape interval de 10 segundos que es el global pero aquí lo estamos sobre escribiendo entonces le estamos diciendo que cada 5 segundos lea de este endpoint actuator.prometheus y el el target o sea el servidor al que tiene que apuntar para leer ese desde ese endpoint es mi ip que ya la habéis visto como conseguirla con ifconfig por ejemplo y con el 8081 porque es en el puerto en el que hemos levantado la aplicación entonces esto ya lo tenemos y una vez que tengamos ese llamele lo que vamos a hacer es utilizar docker para ejecutar una instancia de prometeos entonces hacemos docker run menos d menos p con menos d le decimos eh que cuando ejecute la instancia de docker no nos muestre por consola el la salida de esa aplicación sino simplemente nos va a mostrar el id del contenedor que ha creado y ya está no vamos a ver nada más por consola es como que la está corriendo en detach que se llama vale no está en la misma consola en la que lo ejecutas no es donde se está mostrando toda la información se corre como en segundo plano vale menos v y aquí le vamos a pasar la url completa del archivo prometeos que hemos creado el archivo de configuración el llamele que hemos creado para prometeos y le vamos a decir que lo copie en etc barra prometeos barra prometeos punto y a continuación le decimos el contenedor de docker que queremos que corra prometeos prom prometeos vale vale y pues tomar esto pero momento ya está vale me había equivocado con las minúsculas vale a vosotros seguramente os pondrá un mensaje de que la primera vez que lo ejecutéis de que no se encuentra la imagen prometeos localmente y la descargará de internet a mí ya como ya lo había ejecutado antes ya la tenía descargada y simplemente me la he ejecutado vale entonces ahora si os dais cuenta los puertos como le hemos indicado eran el 90 90 si ahora vamos a localhost 90 90 uy está yendo el ordenador a pedales pero bueno vale vale pues aquí vemos que tenemos prometeos corrent y si lo que ejecutamos es target vamos a ver que está apuntando a el endpoint que le hemos indicado de nuestro servicio de nuestro servicio y que el estado es arriba corriente aquí en prometeos podemos ver cosas por ejemplo jvm a ver la memory por ejemplo ejecutar y lo podemos ver tanto por consola como en un gráfico si veis lo que pasa es que sí que es verdad que él no es no es excesivamente bonito prometeos pero podemos hacer otra cosa que es integrar grafana con prometeos conectar grafana con prometeos prometeos lo que sí es es muy 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 configurable tiene su propio lenguaje de queries que podemos utilizar para hacer peticiones muy configurables sobre la información que queremos de nuestra aplicación pero bueno en este vídeo simplemente vamos a ver cómo conectar las cosas no vamos a entrar en profundidad en ninguno de ellos a continuación para usar grafana también vamos a utilizar docker entonces docker run menos d menos p grafana lo vamos a levantar en el puerto 3000 3000 grafana 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 no necesitamos ningún archivo de configuración porque como vais a ver grafana sí que se puede configurar en la propia aplicación vale el login es admin admin ah no porque yo ya lo había usado el login creo que tenía admin un dos tres cuatro cinco me parece que he puesto pero bueno admin admin ahora vale si no no me levanto de una el login es admin admin aquí podéis poner un password nuevo uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco vale y este es el dashboard de grafana ya tenemos grafana ahora vamos a conectar grafana con con prometheus nos vamos a configuración data sources y añadimos un data source nos da a elegir el tipo de data source que queremos porque se puede configurar con un montón de de frameworks de de datos de estos de datos seleccionamos prometeos vale la url localhost 9090 si os dais cuenta ya viene por defecto host 9090 el acceso vamos a decir que es a través de browser como os decía antes si estuviera autenticado podemos aquí indicar los credenciales de autenticación el script interval vamos a decirle que sea de 10 segundos y de momento nada más save and test nos dice que está funcionando perfectamente y ahora vamos a los dashboards por ejemplo podemos importar este de prometheus vale lo importamos y aquí nos estaría mostrando las estadísticas relativas a prometheus del data source que tenemos conectado podemos añadir otro dashboard por ejemplo no vamos a importarlo importar si vais a la página por ejemplo de grafana afana aquí aparte de más información vais a ver que hay una sección que se llama dashboards vale estos dashboards ofrecen ya dashboards con una configuración precargada que nos va a mostrar cierta información relativa a algo que es importante dentro de nuestra aplicación por ejemplo hay uno que es para la máquina virtual de java jvm me parece que queda este la verdad es que no sé cuál es el el más famoso a ver que creo que tenía un enlace por aquí si este el jvm de micrometer el jvm de micrometer por ejemplo esto este es el id 4701 lo podemos copiar al clipboard y entonces ahora si vamos a grafana podemos importar importar desde grafana.com aquí tenemos que copiar el id 4701 y lo cargamos vale el folder general micrometer perfecto y seleccionamos un data source le damos a importar y aquí ya tendríamos los datos de la máquina virtual de java de nuestra aplicación lo que pasa es que claro se necesita tiempo para que esto se ponga esto dentro de un ratillo seguramente se pondrá con datos look time, start time, hit user, todo eso pero tarda un poquito en refrescarse claro se va refrescando cada 30 segundos el dashboard pero hasta que no tienes llevas bastante tiempo con la aplicación ejecutándose no tienes datos realmente significativos ni datos que realmente sean visualmente atractivos aquí pero con esto ya tendríamos todo lo que es la conexión de todo y la visualización de nuestra aplicación la monitorización de nuestra aplicación también vamos a poder ver los errores y ese tipo de cosas y esto en conjunción con lo que vimos del trazado distribuido de slow nos va a permitir pues hacer una gestión más eficaz de nuestra aplicación de los recursos, de la detección de errores, del debugueo de errores y ese tipo de cosas así que nada os dejaré en los materiales del curso los enlaces a los distintos a las distintas aplicaciones que hemos usado con docker y tal las instrucciones con los comandos que hay que usar y nada os animo a que investigueis distintos dashboards y distintas configuraciones así que nada nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego